¡Casco! ¡Oh! Casco a Centurión lo que faltaba para que se vuelvan locos, se arranquen los pelos los de River. El caño de Casco a Centurión. El casco de Caño a Centurión. ¡Señores! ¡Pinta el árbitro! ¡Ganó River! ¡Ganó River! Si algo le faltaba al hincha de River, era el caño de Casco. ¡Sorle final con Centurión! ¡Sorle final con Centurión! ¡Sorle final con Centurión!